El próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió que los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos puedan alcanzar un acuerdo respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y anunció próximos encuentros con representantes de diversos países. Nosotros esperamos que ojalá se llegue a un acuerdo entre ellos, que se puede encontrar un punto de entendimiento en las próximas semanas, expresó en entrevista, luego de reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de transición. Puedes leer, AMLO suspenderá rondas petroleras tras hallazgos de yaecimientos en Tabasco. Ebrard Casauvon mencionó que México y Estados Unidos han llegado a un entendimiento, toda vez que los temas entre ambas naciones son diferentes a los el vecino país del norte tiene con Canadá, son agendas diversas. Finanzas abundó que durante la renegociación del Tratado Comercial se han realizado tanto mesas trilaterales como metas bilaterales, y ahora se tiene una mesa bilateral entre Canadá y Estados Unidos. Por otra parte, adelantó sin confirmar fechas que ya se tienen programados encuentros con representantes de otros países, algunos de la Unión Europea, naciones árabes, de Asia Central, así como con Israel, Rusia e India. Entérate, empresa de Florida busca a AMLO para rentar el avión presidencial Marcelo Ebrard refirió que se reunió con López Obrador, así como con Juan Ramón de la Fuente, quien está propuesto como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Finanzas indicó que de la Fuente presentó un reporte sobre la presencia de la ONU en México, en donde se señala la presencia de más de 22 agentes en el país, y ya tiene un avance sustancial de qué es lo que se está trabajando con cada una de ellas. Te puede interesar, secretario de Agricultura de AMLO pide no entregar más permisos de denominación de origen del mezcal a su vez, Juan Ramón de la Fuente consideró como positivo el encuentro que, sostendrá López Obrador con los padres de los normalistas e igual a desaparecidos, y puntualizó que el diálogo siempre es un camino para encontrar la solución de los problemas. Entrevistado también al salir del encuentro en las oficinas ubicadas en la calle Chihuahua, enfatizó que es importante que se haga con todos aquellos que en un momento dado puedan encontrar en el diálogo una alternativa para ir acercado hacia puntos de coincidencia y de solución, ese es el valor del diálogo.